Y en Dotán está Eliseo y está su criado El rey de Siria va y envía ejércitos, gente de a caballo Gente para tomar a un solo hombre La Biblia nos hablaba, yo compartía esto el domingo Que era un gran ejército, no era un ejército Era un gran ejército Entonces cuando el criado en la mañana se levanta Ve que la ciudad está rodeada por el rey de Siria Y él le dice a Eliseo Ay, ay señor mío, que haremos Que haremos Entonces hay una versión que dice, estamos perdidos Pero Eliseo, el hombre de Dios Lo mira y le dice que no tenga miedo Que más son los que están con nosotros Que los que están con ellos Pero eso no era suficiente ¿Se acuerda que hablábamos de eso? Que no era suficiente Aunque te digan, no temas Seguimos teniendo miedo Eh, no te preocupes Seguimos preocupados Sino que Eliseo Oró a Dios Y le dijo A Dios Señor Ábrele los ojos A este para que vea En el literal Lo que Eliseo está diciendo Señor Que él vea lo que yo veo Para que no tenga miedo Para que no tenga temor Pueden decir conmigo Que yo vea Lo que ellos ven Entonces la importancia De compartir La segunda parte De esta palabra Que un poco la tomé también el día martes Y me llamó mucho la atención Y usted me diga ¿Por qué? Porque Eliseo Cuando le dice No tengan miedo Segunda reyes 6 16 Segunda reyes 6 16 Por favor Le dijo No tengan miedo Más son los que están con nosotros Que los que están con ellos Oró Eliseo Y dijo Versículo 17 Te ruego Oh Jehová Que abra sus ojos Para que vea Entonces Jehová Abrió los ojos del criado Eso fue lo que me llamó la atención Una cosa así Tan simple Señor Ábrele los ojos A este para que vea Y Dios le abrió los ojos ¿Verdad? Así dice la Biblia ¿Y qué es lo que vio? Literalmente Dice que vio Que el monte estaba lleno de De gente de a caballo Y de carros de fuego Al rededor de Eliseo Luego Que los sirios Descendieron a él Oró Eliseo a Jehová Otra vez Diga Otra vez Otra oración Y le dice Te ruego que hieras Conseguera A esta gente Y lo hirió Conseguera Conforme a la petición de Eliseo Esto es lo que quiero poner En su corazón De un Dios Arriba en los cielos Que escucha La oración de Eliseo Que oye La oración de Eliseo Eliseo dice Señor Abre los ojos A este para que vea Dios le abre los ojos Señor A este ejército Déjalo ciego Y Dios lo dejó ciego O sea ¿Cuál es el nivel Que tú y yo Tenemos que llegar Para decirle Señor Abre los ojos Y Dios le abre los ojos Señor Cierra los ojos Dios le cierra los ojos ¿De qué nivel Estamos hablando Para llegar A ese nivel? Porque hoy día Tú y yo Señor Me duele la cabeza Sáname Y seguimos con el dolor De cabeza ¿Qué es lo que tiene Eliseo? Que tú y yo En esta mañana Queremos comprender Y queremos orar Y queremos que sea Mi oración Y tu oración Sea tan efectiva Que cuando tú ores a Dios El cielo te oiga Amén Entonces esa es la palabra De esta mañana Que el cielo me oiga Después Eliseo dijo Versículo 19 No es este el camino Ni esta es la ciudad Seguidme Y yo guiaré Al hombre que buscáis Y lo guió a Samaria Cuando llegaron a Samaria Dijo Eliseo Jehová Abre los ojos a esto Para que vean Y Jehová Le abrió los ojos Para que vean No, no No encuentra usted A un Dios tan extraordinario Abrele los ojos Dios le abre los ojos Cierra los ojos Dios le cierra los ojos Amén No, no cree usted Que usted y yo Hemos venido a alabar A ese Dios Amén Ahora la pregunta es ¿Qué tiene Eliseo? Y que no tenemos nosotros Para que Dios oiga a Eliseo Y a nosotros no nos oye ¿Dónde está el punto de conflicto? Porque yo no logro Orar a Dios Para que Dios me oiga Y no me oye Pero en la Biblia Dios me señala Que Eliseo Señor Abre los ojos a este Para que vea Dios le abre los ojos Señor Enseguece A todo un ejército Y el ejército quedó ciego Señor Ahora ábrele los ojos Y Dios lo hace conforme A la palabra de De Eliseo Ahora Tu hijo tiene fiebre Tu hijo tiene fiebre 38 grados Y tú y yo Con toda el alma Con toda el alma Con todas nuestras entrañas Oramos por nuestros hijos Y el hijo nos sana Entonces ¿Cómo logro Llegar A ese nivel? ¿Qué entendió Eliseo? Que yo no he entendido ¿Qué entendió Eliseo? Que tú no has entendido Porque no hemos pasado orando Una y otra Y otra Y otra Y otra vez Para que Dios me responda Y Dios no me responde ¿Dónde está el problema? Póndense conmigo ¿Dónde está el problema? Vamos Dígalo fuerte ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Eliseo no está aquí Pero el Dios de Eliseo Está aquí Entonces Dios también Te quiere oír a ti Para que tu oración Cuando tú le digas Señor Abrele los ojos Dios le abre los ojos Para que cuando tú ores Y le digas Señor Sánalo Dios lo sana Que cuando la puerta Está cerrada Tú oras a Dios Y le dices Señor Que la puerta se abra En el nombre del Señor Que cuando no hay camino Tú le oras a Dios Y le dices Señor Hazme camino Y Dios te hace Camino Señor dame gracias Frente al faraón Y Dios te da gracias Frente al faraón La pregunta es ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se logra eso? Póndense conmigo ¿Cómo se logra eso? Quiero que pongan Atención a estas palabras Cuando llegaron a Samaria Dijo Eliseo Jehová abre los ojos A esto para que vean Jehová abrió sus ojos Y miraron Y se hallaban En medio de Samaria Cuando Eliseo Le dice al ejército Le dice a Dios Señor Que este ejército Quede ciego Todos quedaron ciego Y cuando tú Quedas ciego Quedas vulnerable ¿Verdad? Porque tienes que Inevitablemente Depender de otros Entonces Eliseo Le dice Eh Síganme Porque ustedes Buscan a un hombre Yo los voy a guiar A ese hombre Hagamos cuenta Que ahí está ese hombre Yo los voy a guiar A ese hombre ¿Qué es lo que hizo El ejército de Siria? Siguieron a Eliseo En otras palabras Yo lo predicaba El martes Y decía A pesar de su condición Querían Matar a Eliseo A pesar de su condición Ellos no renunciaron A decir No, no podemos No, déjennos aquí nomás Estamos ciegos Estamos vulnerables No podemos hacer nada No, no Ellos quisieron Perseguir a Eliseo A pesar de ser ciegos A pesar de que no veían A pesar de su condición Ellos insistían En perseguir Al hombre de Dios A pesar de que ellos No veían Estaban ciegos No veían Entonces ¿Qué es lo que hace Eliseo? Eliseo Al ver que Dios oyó Y le dice Eh Síganme Y todos lo siguieron Cuando llegaron Cuando llegaron a Samaria Entre Dotán y Samaria Hay 17 kilómetros Caminaron 17 kilómetros Para seguir al hombre de Dios Pero ellos En su condición Vamos a matar a Eliseo Vamos a matar a Eliseo Eliseo Él los va guiando Eliseo va guiando Ese ejército La Biblia señala Y lo leo De manera literal Cuando llegaron a Samaria Dijo Eliseo Jehová Abre los ojos de esto Para que vean Jehová abrió sus ojos Y miraron Y se hallaban En medio de Samaria Versículo 21 Cuando el rey de Israel Lo hubo visto Dijo Eliseo Los mataré Padre mío Y él respondió No los mate Estamos tratando De entender Por qué Dios No me oye a mí Si yo también Sirvo al Dios de Eliseo Por qué Dios No me escucha a mí Si yo también Alabo al Dios de Eliseo Diga conmigo Actitud Actitudes distintas Actitudes diferentes Imagínense Eliseo Le llevó todo el ejército Enemigo Al rey de Samaria El rey Samaria Lo primero dice Señor los mato Y qué es lo que dice Eliseo No los mates Qué haríamos tú y yo Es una oportunidad Dios nos está dando Para que los matemos Matémoslos Pero qué es lo que hace Eliseo Él declara la palabra No los mate Matarías tú A los que tomaste cautivo Con tu espada Y con tu arco Pon Pon delante de ellos Pan y agua Para que coman y beban Y vuelvan a sus señores O sea Aliméntalos Dale de comer Dale pan y agua Número uno No los mate Número dos Dale pan Número tres Dale agua Y número cuatro Que se devuelvan ¿Quién hace eso? Eso habla De un corazón De un corazón Diferente De una persona distinta De una persona Que le ora a Dios Dios abre los ojos Y Dios le abre los ojos Señor enseguecelos Y Dios los enseguece Señor abre los ojos Dios le abre los ojos Pero tú y yo Tenemos que tener La actitud correcta Tenemos que tener La actitud que a Dios Le agrada Tenemos que cambiar De actitud Tú y yo No solo tú Yo también Porque yo quiero Que Dios me oiga Yo quiero ver La gloria de Dios Pero yo no puedo ver La gloria de Dios Si yo tengo la oportunidad Para matarlos Si yo tengo la oportunidad Para cortarle la cabeza Si yo tengo la oportunidad Para destruirlos Ese ha sido Nuestro problema Nos dije Ha sido su problema Ha sido Nuestro problema Que queremos Que Dios Nos responda A todos nuestros caprichos Señor abre los ojos Dios le abre los ojos Señor cierra los ojos Dios le cierra los ojos Pero La actitud De ese hombre Es distinta El rey decía Esta es una oportunidad Para matarlo Los mato No los mates Dale pan Dale comida En otras palabras El rey de Samaria Él está diciendo Me traes un ejército Para que yo lo alimente Si Aliméntalo Y después Despídelos Que se vayan en paz A sus casas ¿Quién es tú así? ¿Por qué tú y yo Muchas veces oramos Y Dios no nos responde? Porque tu actitud Mi actitud No es la de un hijo de Dios No es la de un hombre Del Señor No estamos a la altura Del Dios Que nos ha llamado No estamos tú ni yo A la altura Del Dios Que nos ha consagrado Entonces nuestras actitudes No han cambiado Pero queremos que Dios Me responda Queremos ver la gloria de Dios Queremos ver la bendición de Dios Por eso nuestros hijos 28 grados de temperatura No se sanan Pero si es mi hijo Señor Yo soy tu hija Por tu llaga Fuimos nosotros Sanados Y no se sana ¿Por qué? Porque mi actitud No está de acuerdo No va en la línea Del Dios del cielo Que ejército Alimenta a otro ejército Que ejército Alimenta a otro ejército Y los deja ir libre A todos ¿Cuántos están escuchando Esta palabra? Que Dios nos bendiga ¿Cuántos le dan un aplauso Al Rey de Reyes Señor de los señores? Dios bendiga su palabra Pon delante de ellos Pan y agua Para que coman y beban Y vuelvan a su Señor El Rey El Rey tenía que tratarlos Como invitados Y no como prisioneros ¿Por qué? Escribí yo aquí en mi cuaderno No entiendo Los sirios Deberían recibir una lección Objetiva Del poder Que la religión De los israelitas Tenía que ser Benigna Misericordiosa Y bondadosa Cuando la gente sabe Que tú y yo somos evangélicos Tú y yo Tenemos que ser Benignos Misericordiosos Y ser Gente Correcta Cuando la gente sabe Nuestra religión Tú y yo Tenemos que dar Ejemplo De esa religión No podemos decir Soy evangélico Y soy un mentiroso No podemos decir Somos cristianos Alabamos a Dios Y hacemos lo que a Dios No le agrada Por eso muchas veces Tú y yo Oramos Y Dios no nos responde Porque queremos Porque queremos que solamente Él nos responda Al deseo Y el anhelo Que yo quiero Pero yo no quiero Tener esa religión No quiero Hacer lo que Dios Me pide Sino que quiero Hacer lo que yo quiero Se le preparó Una comida Un banquete No se le dio Una comida común Sino una comida De fiesta Ellos se volvieron A su Señor Cuando regresaron Eran diferentes De enemigos Se transformaron En amigos Aprendieron Una lección Que nunca se le iba a olvidar Imagínense Ahora ese ejército Llega a la tierra De Siria Y el rey de Siria Cuando los ve Dice Oh recuperé Mi ejército Que bueno Vamos a ir a atacar A los israelitas Todo el ejército Le dice No son nuestros enemigos Son nuestros amigos No son nuestros enemigos Son nuestros amigos Entonces que ocurrió Que el rey Inevitablemente No pudo entrar Nunca más A atacar a Israel Y ese era El propósito de Eliseo Que la paz Permaneciera Mientras él viviera Que mientras Eliseo Era el hombre de Dios Hubiera paz Que mientras Eliseo Jamás Los de Siria Iban a incursionar En la tierra de Israel Y esa debe ser Tu fe y mi fe Cada vez que tú y yo Servimos al Dios Todopoderoso Y hacemos lo que a Dios Le agrada El enemigo Nunca va a poder entrar En tus territorios Él nunca va a poder Entrar en tu casa Él nunca va a poder Entrar en tu familia En tus hijos Ni en los hijos De tus hijos Mientras tú Tengas la actitud correcta Mientras tú y yo Hagamos lo que a Dios Le agrada Y hacer lo que a Dios Le agrada Muchas veces Va en contra De lo que pensamos ¿Cómo voy ¿Cómo voy a darle Vida a mis enemigos? ¿Cómo voy a darle Comida a mis enemigos? ¿Cómo voy a darle Pan a mis enemigos? ¿Cómo los voy a dejar Libres a mis enemigos? Es lo que Dios Quiere que tú y yo Actuemos Dios quiere que tú y yo Tengamos esa actitud Que Dios nos bendiga Que Dios nos ayude Vamos al libro De Lucas capítulo 18 Hay una historia Bien linda Que la quiero unir Lucas capítulo 18 Versículo 1 Dice así También le refirió Jesús A una parábola Sobre la necesidad De orar siempre Y no de mayar Diga conmigo Orar siempre Versículo 2 Había en una ciudad Un juez Que ni temía Ni a Dios Ni respetaba A los hombres Versículo 3 Había también En aquella ciudad Una viuda La cual venía a él Diciendo Dame justicia De mis adversarios Le tengo una buena noticia En una ciudad Como Santiago Hay dos personajes Importantes Los jueces Y la iglesia Esa viuda Representa la iglesia Esa mujer Representa la Iglesia Y en esa gran ciudad No solo está El juez injusto Da la impresión Que solo lo malo Crece Da la impresión Que solo la violencia Crece Pero también En esa misma ciudad Hay una iglesia Que ora al Dios Todopoderoso Para que Dios Le haga Justicia Hazme justicia De mis adversarios Versículo 4 Y él no quiso Por algún tiempo Pero después de esto Dijo dentro de sí Aunque ni temo a Dios Ni tengo respeto A los hombres Sin embargo Diga conmigo Sin embargo Porque esta viuda Me molesta Le haré justicia No sea que viniendo De continuo Me agote La paciencia Ese es el poder De la iglesia Ese es el poder De la oración Cuando tú y yo Oramos Una y otra Y otra Y otra vez Dios responde Desde el cielo El juez injusto Te abre la puerta Solo El mundo Por algún Por algún tiempo limitado Te puede tener La puerta cerrada Pero solamente Es un tiempo limitado Pero tu oración Y mi oración Va a acelerar Los procesos Para que Dios Haga justicia Versículo 6 Dice así Y le dijo el Señor Oí lo que dijo El juez injusto Esto es lo que dice Jesús Versículo 7 Acaso Dios no hará justicia A sus escogidos Diga escogido Que clamarán a él Día y noche ¿Se tardará En responderle? ¿Se tardará Dios en respondernos? Si el problema Suyo y mío Está en la actitud No tenemos La actitud correcta Tenemos que ser Cristianos Desde la cabeza Hasta la planta De los pies En corazón Alma y cuerpo Tú y yo Tenemos que alabar A Dios En espíritu Y en verdad Dios se quiere glorificar Dios quiere que tu oración Llegue al cielo Pero tu actitud Debe ir de acuerdo A la religión Que profesas Al Dios Que tú alabas ¿Acaso Dios No hará justicia A sus escogidos? Que claman a él Día y noche Se tardará En Responderle Versículo 8 O digo Que pronto Le hará justicia Pero cuando venga El Hijo del Hombre Y hará fe en la tierra ¿Cuánto dice conmigo Pronto me hará justicia? Pronto me hará justicia Todos los que hemos venido Aquí a esta iglesia Todos los que somos Parte de la iglesia Hemos sido escogidos Por Dios Yo no elegí a Dios Dios te eligió a ti Te tengo una buena noticia La iniciativa Vino del Dios Del cielo La iniciativa No vino de parte tuya Por causa De una necesidad Sino que la iniciativa El que tú estés sentado En esta iglesia Es por iniciativa De Dios A Dios Se le ocurrió Escogerte Y cuando Dios Te escoge Dios dice Me tardaré En responderte Pronto Les haré justicia Pronto Quiero que pongan Atención a esto La elección Viene De parte de Dios La elección Viene de parte de Dios Tú no lo elegiste A Él Él te eligió A ti Desde el vientre De tu madre Miren lo que dice San Juan Capítulo 15 Versículo 16 San Juan Capítulo 15 Versículo 16 Dice así la palabra No me elegiste No me elegiste vosotros A mí No me elegiste Vosotros A mí Sino que yo Os elegí A vosotros Y os he puesto Para que vayáis Y llevéis frutos Esa es la condición Ese es el propósito Por el cual Dios Te eligió Para que tú y yo Llevemos frutos Para que tú y yo Llevemos frutos ¿Cuál es la condición? Número uno Él te escogió ¿Y para qué te escogió? Para que seas un buen cristiano Una buena cristiana Un hombre correcto Una mujer correcta Para que lleves frutos Y esos frutos Permanezcan No es solo un fruto De vez en cuando Sino que siempre Estás dando frutos Siempre Punto y coma Para que todo lo que Pides al Padre En mi nombre Él os lo dé Entonces cuando tú Oras a Dios Señor Ábrele los ojos Dios le abre los ojos Señor Ciérrale los ojos Dios le cierra los ojos ¿Por qué? Porque tú tienes La convicción De que Dios te eligió Para que lleveis frutos Para que todo lo que Pidas en su nombre Él te lo dé Él te lo va a dar La única condición La única condición Es que tú tengas frutos Esa es la única condición Que Dios te pide Que tú tengas frutos Y esos frutos No es de vez en cuando Son frutos contantes Siempre estamos dando frutos Siempre estamos dando frutos Pero ¿Cuál es el resultado de eso? ¿Cuál es el beneficio? Cuando tú y yo Damos frutos Para que todo Diga conmigo Para que todo Lo que pidiera al Padre En mi nombre Él Él lo dé Entonces ¿Por qué tú y yo Oramos? Y ponemos cara de piadoso Pero no tenemos frutos Nuestras actitudes No son las correctas Mi actitud No es la correcta Por eso oro Y 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 Dios no me responde Porque Dios me está diciendo Hay una condición ¿Y cuál es la condición? Frutos A ti se te debe conocer No porque eres evangélica Así a ti se te conoce Por tus frutos Porque haces lo que a Dios le agrada Porque eres piadoso Porque eres temeroso Porque buscas a Dios Porque siempre tienes una palabra De edificación Porque siempre tienes una palabra De consuelo Porque cada vez que cierras tus ojos Delante de la presencia de Dios Y oras por una necesidad Dios te responde Pero la condición son los frutos Él te eligió para que lleves fruto Ahora, si Él te eligió Es porque Él ha creado en ti capacidades Él ha creado en ti talentos Él ha creado en ti Una capacidad poco común Para ejercer frutos Que cuando te maldicen Tú bendices Que cuando hablan mal de ti Tú oras bien por ellos Que cuando te pegan en una mejilla Ponemos la otra ¿Y cuál es el fruto? Porque todo lo que pide al Padre En mi nombre Él Todo Siempre digo que tú Tú y yo Muchas veces Por nuestras capacidades Por nuestros títulos Podemos alcanzar Algunas cosas Pero todas las cosas Se alcanzan solo Con Él La felicidad Se alcanza solo con Él La paz Se alcanza solo con Él Amén hermanos Cuando están recibiendo Esta palabra Le damos un aplauso fuerte Al Rey de Reyes Señor de los Señores Hay una versión que dice Ustedes no me eligieron a mí Yo los elegí a ustedes Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos Así Diga conmigo Así El Padre le dará todo lo que pidan en mi nombre Todo Otra versión No me eligieron ustedes a mí Fui yo que los elegí a ustedes Y los he destinado Para que se pongan en camino Y den fruto Abundante y duradero Así el Padre Le dará todo lo que le pidan en mi nombre Dios nos eligió Dios te escogió Y para que te escogió Para que des fruto O sea tú tienes esa capacidad natural de parte de Dios Tú y yo nacimos para dar frutos Tú y yo nacimos para dar frutos Tú y yo nacimos para dar frutos Lo voy a decir acá Tú y yo nacimos para dar frutos Tú y yo nacimos para dar frutos Y todo lo que pidamos al Padre Él te lo va a dar Eliseo era un hombre de fruto Cuando llevó a todo el ejército Ciego Él no se burló de ello Y cuando estaban delante del ejército de Samaria Del rey de Israel Le abrió los ojos El rey dijo los mato Él dijo no, no los mate Dale pan, dale agua ¿Qué religión es esa? ¿Qué tipo de religión es esa? Que a mi enemigo lo alimento Y le doy comida especial No comida de tropa Comía de banquete Y después que coman Los despido Esa gente nunca más va a ser tu enemigo Esa gente nunca más va a ser tu enemigo Diga nunca más Va a ser tu enemigo Porque cuando uno hace el bien a sus enemigos Se ayuda a sí mismo Chao me voy Cuando uno le hace el bien a su enemigo Uno se ayuda Uno se ayuda Siria nunca más entró a la tierra de Israel Y mientras no entró a la tierra de Israel En Israel había paz ¿Qué es lo que había? Paz Entonces cuando tú ayudas a tu enemigo Tú te estás ayudando Esa es la religión Que Dios quiere que tú y yo tengamos Esa es la religión Que quiere Dios Que tú y yo practiquemos Esa es la religión Que Dios quiere Que tú y yo Sirvamos a Dios Porque cuando tú ayudas A tu peor enemigo Te estás ayudando a ti mismo Porque delante de Dios Estás dando una actitud de madurez Estás dando una actitud de madurez De que eres una persona madura Una persona que ha crecido En el Señor Porque damos frutos ¿Cuándo están escuchando esta palabra? Que Dios nos bendiga Quiero que vayamos a Primera de Reyes Capítulo 19 Primera de Reyes 19.15 Mire lo que ocurre acá Cuando Jesús dice Vosotros no me elegiste a mí Yo os elegí a vosotros Veamos como Dios eligió a Eliseo Le dijo Jehová Ve, vuélvete por tu camino Por el desierto de Damasco Dios le está hablando A Elías Y llegarás Y ungirás a Esael Por rey de Siria Versículo 16 A Jeo Hijo de Nimsi Ungirás por rey Sobre Israel Y a Eliseo Hijo de Zafat De Abel Meola Ungirás para que sea profeta En tu lugar Dios te eligió a ti Y el que escapara De la espada de Esael Jeú lo matará Y el que escapare De la espada de Jeú Eliseo lo matará Versículo 18 Y yo haré Que quede en Israel Siete mil Cuyas rodillas No se doblarán Tebal Y cuya boca No No le besaron Que estaba haciendo Eliseo En el campo Estaba apacentando Los bueyes Él iba detrás Habían doce yuntas De bueyes Él tenía tierra Él tenía campo Él tenía bueyes Él tenía gente Que trabajaba Él era un empresario Pero cuando apareció Elías Elías es el hombre De Dios Y el terreno Los bueyes Y la gente Lo que tiene Elías Es mayor Que lo que Eliseo tiene Eliseo tiene Cosas materiales Pero lo que tiene Elías Es la presencia de Dios Es la gloria del Señor Entonces dice Que le tomó Y le tiró el manto A Eliseo Que estaba trabajando Le tiró el manto Y la Biblia señala Que Eliseo Siguió a Elías Lo siguió Dejó los bueyes Dejó la familia Dejó todo Él obedeció Imagínense Él tenía razones Suficientes Para excusarse Él tenía razones Suficientes Para decirle Señor Tengo tierra Tengo gente A mi cargo Tengo animales A mi cargo Tengo que producir Una cosecha Pero no Lo que tenía Elías Era más grande Que lo que tenía Eliseo Y eso es lo grandioso De Dios Que el Dios Que está aquí En esta mañana Es más grande Que lo que tú tienes Y Dios es poderoso Para tirarte En esta mañana El manto Porque Dios Te escoge Para una obra Extraordinaria Para una obra Gloriosa ¿Cuántos creen En eso hermano? Eh Dios es poderoso Para hacerlo Dios quiere Que tú y yo Tengamos esa convicción Yo recuerdo Cuando Cuando Dios me dijo Yo tenía ocho años En los carabineros Y Dios me dice Sal de los carabineros Pero yo le decía Señor Ese es mi sustento Ahí está mi sueldo Yo tenía una iglesia De la población La bandera Había mucha pobreza En ese lugar Pero con mi sueldo Yo me sustentaba Entonces Dios En su amor Dios me decía Quiero que te salgas De los carabineros Y quiero que me sirvas A mí Entonces Y Él me dice Yo soy más grande Que carabinero Yo soy más grande Que esa institución Yo te voy a bendecir Yo te voy a bendecir Y yo le decía Señor ¿De qué voy a vivir? Si aquí En esta población No hay recursos ¿De qué voy a vivir? Y Él me decía Yo te voy a proveer Y yo le doy gracias a Dios Porque obedecí al Señor Y dejé todo Dejé mi sustento económico Dejé el hospital de carabineros Dejé DIPRECA Dejé todo Por servir Algo que no veía Lo único que veía A mis ojos Era una iglesia De madera pequeña Donde yo era pastor Junto con Jessica Pero desde ahí Dios nos pidió Un acto de fe Un paso de fe Un caminar de fe Si yo quería tener Un don de fe Yo tenía que dar Pasos de fe Si yo tenía que caminar Por la fe Yo tenía que dar Pasos de fe Dios lo hizo Israel Para que Israel Pasara en seco Primero tuvieron que Poner los pies Sobre el agua Y creer que Dios Iba a abrir el mar Así también Dios lo hizo conmigo Yo tenía que dar El paso de la fe Yo tenía que dejarlo Establecido Mi sustento Habría sido Su oficial mayor De carabinero Pero Dios me dijo Quiero que te salgas Porque Él Te escoge con propósito Entonces Él me escogió ¿Para qué? Para que yo sea Su pastor Para que yo le predique Para que yo le enseñe Y le diga En esta mañana Dios te escogió Solo tienes que llevar fruto Y esos frutos Permanezcan Y todo lo que pidas Al Padre En su nombre Él lo hará Él lo hará Quiero que busquen Mateo capítulo 21 Versículo 22 Mateo capítulo 21 Versículo 22 Puede decir conmigo todo Todo Dígalo fuerte todo 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 lo que pedir Es en oración Creyendo Coman Lo recibiréis La pregunta es ¿Por qué pedimos Creemos Pero no recibimos Por nuestras actitudes Que no van de acuerdo A la religión que profesamos Jesús dijo esta palabra Esto no lo dijo Eliseo Lo dijo Cristo Jesús dijo Todo No algunas cosas No que Dios dijo Esto sí Esto no Esto no Sí Sí No Todo dijo Lo que pidieres En oración Creyendo Lo recibiré No dice lo vas a recibir Lo recibiréis Es enfático Lo recibiréis Esto va a suceder Hay una versión Que me gustó De este versículo Que dice Les aseguro Que si ustedes Tienen confianza Y no dudan Del poder de Dios Todo lo que pidan En sus oraciones Sucederá Sucederá Todo lo que pidan En oración Sucederá Sucederá Entonces ¿Por qué tú y yo No solo tú y yo También Veinte años En el Evangelio Treinta años En el Evangelio Y siempre lo mismo Siempre lo mismo Siempre lo mismo Siempre lo mismo Oramos Y no pasa nada Clamamos Y no pasa nada Venimos martes Jueves Domingo a la iglesia Las actitudes No son las correctas Vea la actitud De Eliseo Rey Señor mío Los mato No Dales pan Pero si son Mi enemigo Dales comida Pero si son Mis enemigos Dales agua Y después Despídelo ¿Quién hace eso? Marcos capítulo 11 Versículo 24 Marcos capítulo 11 Versículo 24 Por tanto Os digo que todo Diga conmigo todo Se da cuenta que No es tal vez No es quizás No es a lo mejor No es poco Sino que es todo Y esto lo dice Jesús Por tanto digo que Todo lo que te iré Es orando Cree que lo recibiré Y os vendrá Wow San Juan capítulo 14 Versículo 14 Si algo pidieres en mi nombre Yo lo haré Yo Lo haré San Juan capítulo 14 Versículo 14 Si algo pidieres en mi nombre Yo lo haré Yo lo haré Por esta boca No pueden salir Dos clases de agua Amarga Y dulce Tiene que salir Una sola agua La correcta Tú y yo no podemos Decir una cosa Y después estar diciendo Otra cosa Tú no puedes hablar mal De un hermano Y después estar alabando A Dios No puedes Yo no puedo hacer eso Porque yo creo que Cuando yo ore Todo lo que yo le pida Dios me responde Amén Y el problema Que nuestras llaves Nosotros tenemos una Una llave Multifacética Sale de toda clase de agua Porque no tenemos temor Al Señor Entonces Pongo el ejemplo Del niño Veintiocho de fiebre Oramos Señor es mi hijo Sánalo No quiero No quiero llevarlo a la punta Porque la punta Se va a pegar mil bichos Subió más la fiebre Porque nuestras actitudes No son las correctas Esto lo Lo dijo Jesús El Salmo 5.3 Diga Salmo 5.3 Quiero que pongamos El Salmo 5.3 Me quedan Algunos minutos Oh Jehová De mañana Oirás mi voz De mañana Me presentaré Delante de ti Y Y esperaré Yo quiero proclamar En esta mañana Escúchame Quiero que pongan atención Lunes Martes Miércoles Jueves Viene Estos cinco días Vamos a tener la iglesia abierta Desde las seis de la mañana Hasta las nueve de la mañana Vamos a venir a orar En la mañana El domingo Viene el pastor Cacho Luna Queremos que Dios Se glorifique Queremos que Dios Nos hable Pero necesitamos Orar Si usted entra A las ocho A orar Véngase a las seis de la mañana Esto no lo hacemos nunca Una vez al año Se lo estoy pidiendo Esfuércese Venga a orar Téngalo por seguro Que ese día En su oficina Nunca va a ser la misma En su negocio Nunca va a ser lo mismo Si usted hace cosas distintas Dios hará cosas distintas Pero si usted no sale de la rutina Si usted no sale de la lógica ¿Cómo espera que Dios haga cosas distintas? Por eso Este lunes El cuánto se llama Va a estar también acá El que nos va a poner música Para que estemos en un mundo así de oración Y vamos a pedirle al Señor Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes Estos cinco días Entre las seis de la mañana Si usted entra a las ocho Véngase a orar Levántese a las cinco y media Dúchese Lávese los dientes Véngase que a la iglesia Ore media hora Arrodíllese Y dígale Señor Yo voy a hacer lo que dice tu palabra Voy a orar Voy a ponerme a cuenta contigo Digo Señor Perdona mis pecados Señor He hablado Siempre ando con la canasta de huevos De ajo al brazo Pero a contar de este día Señor Mi boca solo será para adorar tu nombre Mis labios solo te van a honrar Mis labios te van a glorificar Y cuando venga la tentación Yo voy a poner en los límites Y voy a decir Señor Tú me escogiste Voy a dar frutos ¿Cuántos lo creen hermano? Hagamos un esfuerzo Hagamos Haguemos Hagamos Hagamos un esfuerzo Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes Desde las 6 de la mañana Hasta las 9 de la mañana En cualquier horario Usted venga a orar Media hora 15 minutos Una hora Véngase que a la iglesia En cualquier esquina En cualquier esquina Arrodíllese Y dígale al Señor Señor De mañana Oirás mi voz De mañana Me presentará Delante de ti Y voy a esperar Voy a esperar Tu brazo Que se va a extender De misericordia Voy a ver Cómo tú te vas a glorificar En medio de mi vida Vamos a ver Cosas distintas ¿Cuántos creen? Que Dios lo va a hacer Amén hermanos Dios lo va a hacer Vamos a Mateo Y termino con este versículo Mateo capítulo 16 Versículo 19 Quiero que levanten las manos ¿Cuánto me van a ayudar a orar? Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes ¿En serio? No ¿Verdad? Algo bueno va a suceder Amén Algo bueno te va a suceder Venga a cerrar Hay pastores que me queda lejos Algo bueno te va a suceder Algo bueno te va a suceder A ti te daré las llaves Del reino de los cielos Esta palabra se lo dice a Pedro Pedro simboliza la iglesia Y todo lo que atares en la tierra Será atado en los Cielos Y todo lo que desatara en la tierra Será desatado en los cielos Ponga atención a estas versiones Termino con esto Lo que ates en la tierra Quedará atado en el cielo Lo que desates en la tierra Quedará desatado en el cielo Otra versión Todo lo que prohíbas en la tierra Será prohibido en el cielo Y todo lo que permitas en la tierra Será permitido en el cielo La última versión La puerta que cierres en la tierra Se cerrará en los cielos Y la puerta que abres en la tierra Se abrirá en el cielo A ti te daré las llaves Esas llaves Dios se las dio a la iglesia Todo, no algunas cosas Todo lo que atares en la tierra Será atado en la tierra Será atado en los cielos Esta palabra es para gente madura Esta no es para cualquier persona Que dice Voy a atar Es gente madura Que sabe lo que hace Dios nos da autoridad Para atar y para desatar Para abrir puertas Y cerrar puertas Ese es el poder Que Dios le ha dado a la iglesia Ese es el poder Que tiene la iglesia La pregunta es ¿Por qué no lo vivimos? ¿Por qué no lo disfrutamos? El rey El rey De Israel Cuando vio al ejército Padre mío Los mato Mátalo No No los mates Dale pan Dale comida Y después que coman Despídelos A ese nivel Tú y yo Tenemos que llegar Usted me está diciendo Pastor Que debo amar a mi enemigo Amar a tu enemigo ¿Cuál fue el beneficio? Nunca más Siria Mientras Eliseo estaba Atacó más a Israel Nunca más Solo por tener Una actitud correcta Imagínense esos soldados Quedaron ciegos Caminaron 17 kilómetros Le abrieron los ojos Rodeados por el ejército de Israel Rodeados Aquí morimos Y le traen pan Y le traen agua Y le dan comida Y le dicen Ahora váyanse ¿Cómo se va esa gente A su tierra? ¿Qué religión es esa? ¿Qué religión es esa? Por eso Eliseo dice Abre los ojos Dios le abre los ojos Señor Que queden ciegos Quedan ciegos Señor Abre los ojos Dios le abre los ojos Todo lo que tú hagas Aquí abajo Dios lo hace en el cielo Hemos sido cristianos Hemos sido No dije Son Hemos sido cristianos Muy malos cristianos No hemos sido buenos embajadores Hemos sido malos embajadores Si la gente no quiere nada Con el evangelio No es por Cristo Es por nosotros Porque no hemos sido buenas personas Diciendo que somos evangélicos Tú y yo Somos real Sacerdocio Pueblo Santo Adquirido por Dios Comprados A precio De sangre Tenemos que ser Buenos cristianos Siempre me acuerdo Me quedan 19 segundos Estaba haciendo el curso De carabinero en Ancud Y me salió un furúnculo ¿Sabes que es un furúnculo? En una pierna Pero me di cuenta Que me llevaron Al hospital De Ancud Y ahí me Me curaron Y se No sé si usted sabe Que cuando uno hace El ejército Cuando uno hace El senso militar Te sacan la murienta Entonces Corre para allá Para allá Entonces yo descansé Esos días Entonces con el dedito Y se me infectó de nuevo Porque ya me iban a dar De alta Entonces Y se me infectó Entonces Llegué al fin de semana El domingo Y el domingo Apareció Una monjita Una monjita Y me entregó Así una cosita Y mi espíritu Pentecostal Yo le dije No Dije yo soy evangélico Y ella cuando escuchó Que yo le dije Soy evangélico Ella se sorprendió Imagínese Tenía 22 años Evangélico Carabinero Ella se sorprendió Me dijo Carabinero Y ella me hizo La siguiente pregunta ¿Y por qué es evangélico? Y yo le dije Yo fui católico Y lo que yo sentí En la iglesia evangélica Nunca lo sentí En la iglesia católica Y ella me miró así Me miró así ¿Y sabes lo que me dijo? Bueno la respuesta Que me dio Es que usted nunca Fue un buen católico Claro Nunca Nunca fui un buen católico No ella ni a misa Tenía razón ella ¿no? Tenía razón Entonces me dijo Usted nunca fue un buen católico Y me quedó De qué Pensando Y claro Así nos pasa hoy día A nosotros No hemos sido buenos Cuando Él es bueno Póngase de pie por favor Suba el coro No me saquen este versículo De ahí Vamos a atar Amén ¿Cuántos van a atar conmigo? Todo lo malo Todo lo que está impidiendo La gloria de Dios En tu casa En tu familia En tus hijos Todo lo que está Y vamos a decirle al Señor Señor a contar de este día Vamos a ponernos a cuenta contigo Vamos a hacer lo que a Dios le agrada Vamos a hacer Lo que al Señor le agrada Y vamos a pedirle a Dios Que Dios manifieste su misericordia En esta mañana Amén Vamos a hacer dos oraciones La primera Para decirle al Señor Perdónanos La Biblia dice Si confesamos nuestros pecados Dios es fiel y justo Para perdonarnos Hemos hecho tonteras Hemos hecho cosas Que a Dios no le han agradado Y nuestra oración No pasó del techo Por eso le vamos a decir Señor Hazlo otra vez Quiero Quiero recuperar tu confianza Señor Quiero Quiero hacer lo que a ti te agrada No es fácil Pero si me esfuerzo Voy a lograr Poder llevar una vida Que te agrade al Señor Vamos a hacer una oración Después vamos a hacer la oración Para atar Amén Para atar y para desatar Ore conmigo Señor Jesús Señor Jesús Estamos delante de tu presencia Delante de tu presencia Alabando y bendiciendo Tu santo nombre Bendiciendo tu santo nombre He entendido la palabra He entendido la palabra He andado vagando He andado vagando He andado desde un lugar a otro Desde un lugar a otro He andado en una búsqueda He orado He orado He cantado He cantado He clamado por otros Y nada ha sucedido Nada ha sucedido Y yo reconozco en esta mañana Que contra ti solo he pecado Y he hecho lo malo delante de tus ojos Pero sé que la sangre de Cristo Me lava y me limpia De todos mis pecados A contar de este día Quiero reconocer Quiero reconocer Que tu me elegiste a mi Y me elegiste para que lleves frutos Y esos frutos permanezcan Y todo lo que pida el Padre en su nombre Dios lo va a hacer Va a suceder Eso me va a suceder Es por eso que yo te pido en esta mañana Aquella palabra de Pablo a Timoteo Lo que hay en ti Es poder Es amor Y es dominio propio Desarrolla el dominio propio Desarrolla el dominio propio Para no hacerlo malo Para no hacerlo mal Líbrame del mal Líbrame de toda tentación Esta mañana Esta mañana Yo te pido perdón por mis pecados Quiero comenzar una etapa nueva Señor cambia mi realidad Cambia mi realidad Yo quiero que cuando yo ore delante de ti Mi oración Pueda llegar al trono de la gracia Pueda llegar al trono de tu presencia Y tu puedas responderme Porque esa es la promesa Todo lo que pidieres orando Creyendo Lo recibiré Y en esta mañana Declaro Las cosas viejas pasaron Dios hace nueva todas las cosas Dios hace nueva todas las cosas Lo que fue fue Lo que pasó pasó Dios restaura todas las cosas Y yo vengo delante de tu presencia A pedirte en esta mañana Yo quiero alinearme contigo Yo quiero correr hasta la línea de batalla Yo quiero correr en tu nombre Yo quiero hacer lo que a ti te agrada Yo quiero hacer lo que a ti te agrada Yo quiero tener la actitud correcta Yo quiero ser el hombre correcto Porque quiero ser un embajador de Cristo Quiero que cuando mi boca se abra Salgan palabras virtuosas Salgan palabras de poder Salgan palabras de sanidad Glorificate en esta mañana Glorificate en mi corazón Glorificate en mi mente En el nombre poderoso de Jesús Yo declaro en esta mañana Una etapa nueva Una etapa nueva Una etapa diferente En el nombre poderoso de Jesús Yo voy a orar Esta semana Me voy a preparar Me voy a consagrar Algo va a suceder Algo va a suceder Algo va a suceder en mi familia Algo va a suceder en mis hijos Algo va a suceder en mi lugar de trabajo Cosa me van a suceder Negocios que están cerrados Se van a abrir En el nombre poderoso de Jesús Problemas judiciales Se van a resolver En el nombre poderoso de Jesús Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Yo tengo una cita Con el amado Tengo una cita con Dios Voy a doblar mis rodillas Voy a levantar mis manos Al santuario Para cántico nuevo Y para alabanza nueva A su nombre Yo te doy gracias Por esta mañana Por escuchar esta palabra Quiero tener la actitud correcta Aunque me cueste Quiero hacer lo que a ti te agrada Quiero hacer lo que a ti te agrada En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén ¿Cuánto dicen amén? Denme un aplauso fuerte Ahora escúcheme Todo lo que haces en la tierra Quedará atado en el cielo Y lo que desates en la tierra Quedará desatado en los cielos Todo lo que prohíbas en la tierra Será prohibido en el cielo Y todo lo que permitas en la tierra Será permitido en el cielo La puerta que cierres en la tierra Se cerrará en los cielos Y la puerta que abras en la tierra Se abrirá en los cielos Amén Ese es el poder que Dios le dio a la Iglesia En su conjunto Amén No lo usamos a diestra Ni a siniestra Sino que lo usamos con temor ¿Verdad? Lo usamos con temor Así que yo quiero que Repita esta oración Vamos a atar Todo aquello Que esté frenando Que esté parando El desarrollo normal El crecimiento Dios Puerta que esté cerrada La vamos a abrir en esta mañana Y Dios la va a abrir en el cielo Vamos a prohibir a los demonios Vamos a prohibir Y todo lo que tú y yo Prohibamos aquí abajo en la tierra También será prohibido Allá arriba en los cielos ¿Están preparados? ¿Para que oremos? ¿Sí? Vamos Señor Jesús Tú le has dado a la iglesia Beneficios extraordinarios Herramientas poderosas Tú has capacitado a la iglesia Y la has dotado De dones Sabiduría Conocimiento Fe Sanidad Milagros Hablar lenguas Interpretar lenguas Profecía Discernimiento de espíritu Tú has capacitado a la iglesia Para que a través de la iglesia Esta tierra Sea bendecida por ti Señor Yo declaro en esta mañana La gloria del Señor Desde Arica hasta Punta Arena La gloria de Dios El poder de Dios Vamos a dar Todo lo que impide tu gloria Todo espíritu contrario Todo espíritu Que atormente Todo espíritu de enfermedad Todo lo que impida tu gloria En el nombre de Jesús Lo atamos en el nombre de Jesús Atamos vicios En contra de nuestros hijos Atamos vicios En contra de la familia En el nombre de Jesús Lo atamos Ahora mismo En el nombre de Jesús Desatamos en esta mañana Una gloria mayor Una presencia de Dios mayor Una gracia de Dios mayor Una unción de Dios mayor Algo más grande Sobre la iglesia Señor Prohibimos A todos los demonios A todo espíritu contrario A los principados A los gobernadores A las tinieblas de maldad Se lo prohibimos En el nombre poderoso de Jesús Atamos todo lo que impide tu gloria Ahora mismo Ahora 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 En el nombre de Jesús Tomamos autoridad Tomamos autoridad Tomamos poder Ahora mismo En el nombre poderoso de Jesús Tomamos autoridad Declaramos en esta mañana Tuyo es el reino Tuyo es el poder Tuyo es el poder Tuyo es la gloria Tuyo es el reino Tuyo es el poder Tuyo es el poder Tuyo es la gloria Que la gloria de Dios La gloria de Dios Caiga Sobre mi familia Sobre la iglesia Sobre la empresa Ahora mismo Ahora mismo En la oficina En la oficina En los hogares Todo lo que quiera impedir El más grande avivamiento Sobre mi nación Sobre mi país Ahora mismo Y en este lugar De la gloria 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 De la gloria